¿Qué hacer en caso de accidentes o de enfermedad profesional? Prevención de riesgos y salud ocupacional fueron algunos de los temas que se abordaron en la primera jornada que forma parte del recién suscrito convenio entre el Hospital de Talagante y la Mutual de Seguridad. Para nosotros es una tremenda oportunidad presentarnos en el Hospital de Talagante poder contarles cuáles son los servicios, los productos que nosotros queremos ofrecerles a este establecimiento de salud poder manifestarles el compromiso que estamos asumiendo con el Servicio de Salud Metropolitano Occidente y en especial con el Hospital de Talagante de manera que ellos puedan a su vez manifestar todas sus inquietudes darnos la oportunidad de responderlas en la medida de lo posible establecer canales de comunicación que permitan hacer fluidas en el tiempo esta relación que esperamos que sea profunda y duradera. Es muy provechoso porque en la medida que sepamos usarlas yo creo que aquí hay una labor importante de nosotros, del comité paritario, del encargado de seguridad difundir perfectamente las capacidades que tiene esta mutual y las limitaciones que tiene para que nos quede todo muy claro. Siempre son importantes el tema de conocer la empresa, conocer las mutualidades y ver en base a lo que vamos a trabajar. Yo en cuanto a primero que es como comité paritario, era súper importante para saber los conocimientos que vamos a traspasarnos como empresa, por decirlo así, para poder transformarlo y traspasarlo a nuestros funcionarios. Comité paritario, jefes de servicio, directivos y funcionarios resolvieron sus dudas sobre el acompañamiento que esta nueva mutualidad brinda a los colaboradores del Hospital de Talagante. Insistir y destacar que la Unidad de Salud Ocupacional y Gestión Ambiental está abierta a acompañar, a ayudar y a gestionar cualquier duda, cualquier tema que tenga que ver con prevención de riesgo, alguna enfermedad profesional, temas de rea, corto, punzante o cualquier tema que los funcionarios tengan duda o que necesiten apoyo, acompañamiento, intervención, estamos presentes. Esa es la idea. El desafío de todo esto es evitar la accidentabilidad, evitar los riesgos y el desafío es siempre aprender, trabajar y aprender con ello para poder, como decirlo, educar a los funcionarios para prevenir los accidentes. La nueva aplicación y el sitio web www.mutual.cl son algunos canales con los que cuenta esta mutualidad para resolver las dudas de los funcionarios del hospital. Gracias por ver el video.